Para lograr mayor cobertura, favorecer al ciudadano con el diligenciamiento de trámites y servicios y evitar su desplazamiento hasta la Secretaría de Hacienda ubicada en la antigua Caja Agraria, la Alcaldía de Pasto, a través de la Secretaría de Planeación y la Subsecretaría de Sistemas de Información, habilitaron en el sitio web www.pasto.gov.co una opción de consulta de estratificación para avanzar en la atención al ciudadano. Todos los habitantes pueden averiguar sobre la estratificación de su predio a través de Internet desde la comodidad de su hogar. Cualquier consulta sobre esta nueva herramienta tecnológica pueden hacerla a la Secretaría de Planeación Municipal al número 729-6360. Gracias por ver el video.